Paz y bien, queridos amigos de Pax Televisión. En una de las misas que fue presidida por mi hermano Alfred de la India, él mismo ha dicho que en este tiempo de coronavirus le ayuda mucho a reflexionar la frase que es de la sabiduría de su país. Él ha dicho que la persona religiosa es aquella que sabe distinguir entre lo que es eterno y lo que no es eterno, lo que es importante y lo que no es importante. En este tiempo de coronavirus, de hecho, debemos ser todos como los religiosos, personas religiosas que dedican su vida a Dios y son capaces de distinguir qué es lo que es importante, lo que es eterno, lo que conduce a la eternidad y lo que no conduce. Porque de hecho nuestra vida es como una situación de un incendio. Imaginémonos que nuestra casa está en llamas. Cuando la casa está en llamas, tú no puedes pasearte, tú no puedes pensar qué es lo que voy a hacer ahora. Más bien, con velocidad, a prisa, debes sacar las cosas más importantes de tu casa. Saca lo más importante de tu vida, lo que te conduce a la vida eterna, porque si no, puedes perder la vida. Hermano Alfred me ayudó a pensar en las cosas más importantes. Espero que yo también te haya ayudado a pensar en las cosas importantes. Saludos desde el techo de mi convento en Roma. Pace bene. ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video.